...a los tiburones de Calcún Aquí vemos a las líneas, tanto la ofensiva como la defensiva por parte de los rojos de la Ciudad de México Esta toma desde el costado Ahora el pase que termina siendo completo una vez más con Ari World Y los rojos prácticamente doblaban esa cifra llegando a esta jornada 5 y insisto, seguramente van a estar acercándose a las 1400, 1500 por la exhibición que han tenido hoy en Cancún Vámonos por tierra porque el bloqueo es fantástico así eliminaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!